Música Qué placer vernos otra vez, ¿cómo están? Un gustazo. Aquí nos encontramos en el clásico de los martes por la pantalla de Somos Salta y Jujuy para charlar agenda abierta, como lo hacemos una vez a la semana por Flow y para toda la República Argentina tenemos la posibilidad de encontrarnos con temas destacados. Y sin dudas, hoy vamos a poner sobre la mesa uno de los temas que más ha generado en este último tiempo y tiene que ver con la educación pública, la educación universitaria. En estos momentos en Argentina se están haciendo clases públicas en la Plaza de Mayo. Hoy fue noticia porque hoy está cumpliendo años el presidente, Javier Milei. Y de repente salió al balcón con parte de su equipo de gobierno a saludar a quienes estaban en la plaza y cuando salió a saludar se dio cuenta que abajo estaban los estudiantes y docentes dando clases y lo empezaron a insultar. Se tuvo que dar la media vuelta y se volvió otra vez a meter en la Casa Rosada. Bueno, así como está pasando en Plaza de Mayo, como está pasando en Buenos Aires, se está pasando en distintos lugares. Acá en Salta, en las oficinas del centro del rectorado, también con clases públicas, en el Campus Castañares, en la metodología con la cual continúa este plan de lucha que lleva varios días de paro, de inactividad, con los rectorados tomados y con el pedido, formar al presidente. No queremos que reduzcan el presupuesto, queremos que haya financiamiento, queremos que los docentes cobren bien, queremos que no se reduzca la universidad. Bueno, y entonces es el tema del momento. Y hoy va a venir a visitarnos una de las máximas voces respecto de este tema que se ha convertido también en una de las actores fundamentales. Es la presidenta de la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Fue la encargada de leer el discurso en la multitudinaria marcha que convocó a representantes de las universidades de todo el país. Bueno, entonces hoy viene a charlar con nosotros quien está llevando la voz de las universidades en la República Argentina. Vino a Salta porque tiene una serie de actividades y en el medio un huequito vino a visitarnos a Agenda Abierta así que lo vamos a charlar. ¿Quién es? ¿De dónde viene? De Córdoba. Ya lo van a saber en un ratito. ¿Y por qué se ha convertido en una de las voces que va a quedar en los libros de historia? Porque después cuando más adelante se estudia que un presidente libertario intentó ir contra la universidad y pasaron estas cosas, hubo dos marchas y quien leyó el discurso hoy va a estar aquí con nosotros charlando en Agenda Abierta. Pero también vamos a hablar de minería. En Salta, en estas últimas horas, hubo una reunión importante por el tema del RIGI. Se está viendo qué va a pasar con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y puntualmente en nuestra provincia ya hay algunos proyectos que se están desarrollando, otros que están en análisis. Esto puede motorizar que vengan más inversiones o por el contrario están mirándolo de reojo y están viendo qué es lo que va a pasar. Sáenz, el gobernador de la provincia, estuvo en Reino Unido. Se fue a una gira por Europa a tratar de llamarlos, a invitarlos. Vengan que acá hay cuestiones para invertir. ¿Dió resultados eso o no? ¿Pueden venir grandes inversiones, como dice el RIGI? ¿Se sienten tentados en Salta? ¿Qué pueden dejar? ¿Qué pueden llevarse? ¿Cómo es el modelo que se está implementando ahora y qué puede llegar a cambiar en cuanto a las reglas del juego? Bueno, lo vamos a charlar hoy acá porque también nos va a venir a visitar el presidente del directorio de REMS, así que van a ser dos temas centrales. La universidad pública y el tema de la minería. Dos temas de los que siempre debatimos y que tienen capítulos nuevos. Así que los invitamos a que se queden. Aquí empezamos a charlar Agenda Abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Piedra Fernández es nuestra invitada. Tiene 27 años, es de Río Cuarto, es de Córdoba, es la presidenta de la FUA, la Federación Universitaria Argentina. Una de las voces que en este tema de debate ha logrado llevar la respuesta de muchos estudiantes y de centros aquí en Salta también. De hecho, hoy la han invitado a que pueda dar una charla en la Universidad Nacional de Salta. Está para visitarnos aquí en la Agenda Abierta. Piedra, ¿cómo estás? Un gustazo. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo venís a Salta primero. ¿Cómo llegás hasta nuestra provincia? Bueno, fui convocada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Fui convocada además por la diputada Soledad Farfán que hoy recibí en nombre de todo el movimiento estudiantil porque esta no es una lucha individual ni mérito de una sola persona, sino de todos los estudiantes que están en pie de lucha en cada universidad del país. Hoy recibí en nombre de ellos un reconocimiento también por la Cámara de Diputados de acá de Salta y en la universidad con reuniones con decanos, con estudiantes, con los gremios. Así que la verdad que una visita muy fructífera que también acostumbro a hacer en el marco de mi rol en la federación. Bueno, ya vamos a hablar de la realidad de Salta y de la realidad del país con las universidades, pero contanos de vos, porque para llegar a FUA tuviste que hacer como una especie de carrera, digamos. ¿Cómo fue? ¿De dónde te metés en la política universitaria? Bueno, en realidad yo empecé a interesarme por la política cuando estaba en el colegio secundario. No vengo de una familia política, mi papá es comerciante, mi mamá es docente, no tenían nada que ver, pero cuando yo tenía alrededor de 15 años me surge el interés con una serie de amigos de formar, fundar el centro de estudiantes de mi colegio secundario, que no teníamos. Y ahí arranqué. En la ciudad de Río Cuarto, a partir de eso generamos la unión de estudiantes secundarios con los centros de estudiantes de toda la ciudad, luchamos y logramos el voto a los 16 a nivel local. Entonces, cuando definí, siempre pensé que iba a estudiar otra cosa y cuando leí el plan de estudios de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto, me enamoré, dije, esta es mi carrera. Y ya cuando entré a la universidad, ya traía del secundario como ese amor por la política y por la militancia estudiantil. Entonces, rápidamente elegí la militancia en Franja Morada y en el año 2019 fui elegida como presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Me agarró la pandemia en el medio, lo cual fue un momento muy complejo y después, sucesos de la vida, ¿no? Me sucedió que terminé mi gestión, tuve la posibilidad de irme con una beca a España, a hacer un proceso formativo allá. Y cuando volví, ya en la etapa prácticamente final de mi carrera, volví con mi cabeza de vuelta y con intenciones de hacer una pasantía en el Congreso de la Nación. Y en ese proceso que empiezo a viajar a Buenos Aires, mis compañeros de la organización a nivel nacional empiezan a sugerir mi nombre en un proceso de renovación de la Federación Universitaria Argentina para llevar adelante ese proceso y con mucho miedo acepté, sin saber que iba a terminar donde estoy hoy. ¿Y hace cuánto que estás en la fuga? Estoy desde diciembre de 2022 y ahora próximo a terminar este mandato ya. Son dos años. Son dos años y me recibí en el medio también para poder avanzar en ciencias políticas. En ciencias políticas, exactamente. Ok, bueno. Y escuchá, en el medio, desde el gobierno nacional dice, no, lo que están organizando ahora los estudiantes en esto de la toma y de seguir intransigentes es una especie de revuelta estudiantil. Quieren hacer el modelo Boric en Chile y lo quieren hacer acá. Quieren aprovechar y hacer política y sacar el juego por otro lado. ¿Qué responden ustedes? No, a ver, que el gobierno se equivoca permanentemente en la lectura que hace de la situación. Hoy lo que está pasando es que en todas las universidades del país con estrategias distintas, tomas, clases públicas, movilizaciones, todo tipo de actividades, paros, se está visibilizando un contexto que es realmente angustiante hacia el interior de las aulas. Entonces, si el gobierno niega, queriendo decir que son cuestiones políticas partidarias, la crisis sin precedentes en la historia de la democracia que estamos atravesando hoy en las universidades, es difícil que lleguemos a buen puerto porque significa que no hay un otro para el diálogo, ¿no? Que es una definición política además que tomaron desde inicio de año el no diálogo con el sistema universitario y con el movimiento estudiantil en particular, porque con nosotros no se han querido reunir. Entonces vos me decís, ya es una mala lectura de arranque, porque también te dicen, no quieren auditar, están manejando más la plata, lo utilizan para caja. ¿En eso también se equivoca ahí el gobierno en el análisis? A ver, por supuesto, eso no es un error. Eso es una decisión deliberada de una estrategia que ha montado el gobierno, ¿no? Que ha sido la de desprestigiar y deslegitimar al sistema universitario argentino. Inició con los docentes tratándolos de adoctrinadores de que las universidades eran espacios de pensamiento único, etc. Después de eso tuvieron que salir a decir que las universidades eran cajas negras de la política, que no querían ser auditadas. Después de eso empezaron a decir que éramos estudiantes fantasmas, que no existíamos, que inventaban estudiantes para robar presupuesto. Después de eso, el gobierno, el propio presidente de la nación, dijo que la universidad era en espacios que financiaban los pobres para que vayan a estudiar los ricos y que era una herramienta de obstaculización de la movilidad social ascendente, lo grave de esa declaración. Y ahora, bueno, también tenemos algunos funcionarios con creo que yo es la nueva, yo creo personalmente que es la nueva etapa de esta campaña de desprestigio, que es la de son violentos que quieren voltear al gobierno. Bueno, la verdad es que nada de lo que han dicho se contrasta con la realidad que sucede en las universidades hoy e insisto, es una actitud muy soberbia e intransigente donde en realidad el gobierno nacional lo que debería estar haciendo es generando mesas de diálogo que logren llegar a buen puerto, llegar a una resolución del conflicto, llegar a una negociación paritaria que garantice recuperar la pérdida de poder adquisitivo, llegar a una negociación con el SIN que garantice poder llevar adelante las obras, los programas de extensión, los programas de investigación que están absolutamente desfinanciados y en último lugar llegar a un acuerdo que nos permita tener un presupuesto 2025 que nos permita funcionar el año próximo. En el medio pidiendo diálogo ustedes marcharon primera vez, marcharon segunda vez, los paros que están en esta semana llevándose adelante, las clases públicas, todo eso, no hay convocatoria de diálogo, ¿cómo se sale de este conflicto? Bueno, nosotros ahí intentamos hacer un balance positivo en términos de valorar la lucha que hemos tenido porque si no pareciera que ha sido, si no caemos en un espacio de resignación, que me parece que no es bueno, si no hubiésemos tenido la movilización del 23 de abril no hubiésemos logrado el incremento de gastos de funcionamiento que nos permitió pagar la boleta de la luz y los servicios en las universidades y poder abrir las puertas. Si no hubiésemos tenido la movilización del 2 de octubre no hubiésemos logrado el 6,8% en una oferta que venía del 1% para octubre y el reconocimiento por primera vez por parte del gobierno de que los docentes universitarios y los no docentes habían tenido una pérdida del poder adquisitivo superior al del resto de los trabajadores y en particular al de los trabajadores estatales. Eso pasó gracias a la movilización. El propio presidente por primera vez después de que hizo campaña diciendo que había que arancelar las universidades e instalar un sistema de vouchers tuvo que decir la semana pasada que no va a haber arancel en la universidad. Entonces es suficiente lo que hemos logrado sin lugar a dudas que no nos queda la madre de todas las batallas diría yo que es el presupuesto 2025 pero si no hubiese estado esa lucha probablemente hoy no tendríamos segundo cuatrimestre en la universidad. Claro con lo cual notan resultados positivos de esta lucha y van a seguir en la lucha a pesar del gobierno que se muestra intransigente el presupuesto plantea la mitad de los recursos el 50% y ahora hay que ver qué pasa con los legisladores cada provincia tiene sus representantes los gobernadores influyen a veces ¿cómo ves el tratamiento que se viene? Bueno en primer lugar nosotros valoramos positivamente que en el escenario del veto hubo 160 diputados diputados de la nación que no fue suficiente para evitar un veto pero que es una mayoría muy contundente y muy difícil de construir que apoyaron a la universidad pública y hoy estamos apostando porque esos legisladores y esas legisladoras puedan en el congreso de la nación hacer una modificación de este presupuesto logrando garantizar que las universidades cuenten insisto con lo mínimo indispensable para poder funcionar durante el año 2025 porque si se aprueba así como está ¿qué pasa? si se aprueba así como está está en riesgo el año que viene a ver el CIN presenta un presupuesto donde contempla todo lo que necesita para poder funcionar el gobierno dice te voy a dar la mitad pasa la moto ni siquiera tiene en cuenta la inflación que el propio gobierno proyecta para el año que viene ¿cómo hago yo en mi hogar si tengo que pagar el alquiler en 200 mil pesos pero me ingresan 100 mil a las universidades no puedo pagar el alquiler eso es lo que va a pasar con las universidades entonces digo hay una irresponsabilidad también ahí por parte del gobierno de insisto de no escuchar al sistema universitario y construir con racionalidad un presupuesto que garantice funcionamiento insisto inclusive este presupuesto prevé un congelamiento anual del salario docente es una locura lo que están promoviendo escuché por ahí que la estrategia del gobierno quizás sea el desgaste permanente hasta que el año que viene lleguen las legislativas puedan tener mayoría o se acerque un número un poco más cercano para el oficialismo para los libertarios y pasar la universidad nacional a las provincias que las provincias se hagan cargo provincializar la educación pública en las universidades ¿puede ser? ¿es una alternativa? bueno a ver es uno de los argumentos que hemos escuchado por parte del gobierno yo en términos concretos lo veo irrealizable de alguna manera por la propia tradición que tiene nuestro sistema universitario por su reconocimiento en nuestra constitución nacional no es una digo no es una política tan sencilla de llevar adelante sí también digo la veo con muy malos ojos en términos de que sabemos qué es lo que ha pasado también con nuestra educación pública y cuáles han sido los efectos de la provincialización de la educación media en los años 90 en la primaria y en la secundaria exactamente entonces porque además hay una provincialización sin la reconducción de los fondos ¿no? entonces yo en el fondo lo que creo es que cuando estamos debatiendo en este proceso tan complejo no estamos debatiendo tanto un problema de dinero porque de hecho hasta si uno ve la ley de financiamiento universitario era un impacto del 0,14% del PBI que con solo el 8% del ahorro fiscal que se había generado durante el primer trimestre se podía financiar cuando hablamos del presupuesto universitario hoy estamos hablando entre el 0,5% y 0,8% del PBI no es más que eso sino que acá hay una definición política de romper nuestro sistema universitario tal cual como lo conocemos ¿con qué objeto? ¿por qué? bueno tengo una teoría personal también de la que me hago cargo en términos personales que es yo creo que apuestan por el negocio de la educación privada que ahí está puesto el interés del gobierno este como que el pibe que hoy va a la UNSA tenga que ir a la católica y pague la matrícula absolutamente porque claramente para algunos es un negocio para nosotros la educación es un derecho humano fundamental y así la hemos concebido desde la ley 1420 que este gobierno inclusive niega la educación primaria obligatoria cuando sale Venegas Lincha a decir que un niño quizás debería estar trabajando y no estar en una escuela y a mí me parece que ese es un mensaje muy perverso sobre todo en la Argentina de hoy ¿por qué digo esto? porque tenemos 7 de cada 10 niños hoy en la Argentina que están por debajo de la línea de la pobreza y cuando nosotros quitamos la herramienta de la educación pública como un derecho de ese niño lo que le estamos quitando es la posibilidad de ascender socialmente es decir que le estamos diciendo a un niño que el lugar en donde nació va a determinar su futuro y eso para mí es un mensaje muy perverso para darle a los niños de la Argentina ahora en esta polémica Piera ¿no hay algunos anclajes de realidad que utiliza el gobierno? no sé te dice che se demora mucho en recibirse algunos estudiantes y apuntan ahí las estadísticas en algunas universidades te demuestran que 7, 10 años entonces ya estamos pagando para que vagos vayan militen y no se reciban viste que utilizan el argumento y utilizan otras cositas chiquitas después viene todo lo otro por detrás pero hay algunas cosas que ustedes hacen autocrítica también por supuesto hay tergiversación de algunos datos sobre cosas de las que venimos trabajando digo la duración de las carreras es una de las banderas fundamentales que venimos trabajando como movimiento estudiantil hace mucho tiempo porque tenemos un tiempo teórico de carreras pensadas para estudiantes que ya no son los que hoy están en las aulas son carreras pensadas para estudiantes full time cuando hoy el 70% de los estudiantes universitarios trabaja al mismo tiempo que estudia son carreras pensadas cuando no había la innovación tecnológica y las herramientas digitales que hoy tenemos muchas de ellas se han ido modificando esos planes de estudio pero ahí hace falta una transformación profunda sobre cómo generamos los procesos pedagógicos en la universidad y sobre eso el sistema universitario viene haciendo los propios rectores en el SIN han presentado propuestas de cómo incorporar las herramientas tecnológicas cómo generar sistemas de créditos cómo ayudan los trayectos intermedios hoy lo volvíamos a charlar en la universidad de Salta en la facultad de ciencias económicas que ellos han sacado trayectos intermedios que han logrado no solamente que los chicos reciban ese título intermedio sino que muchos estudiantes que habían abandonado la carrera vengan por ese título y continúen hacia una licenciatura o hacia el título de contador o contadora pública una tecnicatura un título intermedio exactamente una tecnicatura bueno digo esas son las estrategias que hoy las universidades están esbozando que lleva su tiempo mi pregunta es todas estas críticas que le hago el gobierno bueno cómo creemos que vamos a solucionar que más chicos se reciban si tenemos cada vez menos docentes en las aulas porque se nos van porque su salario no les alcanza para llegar a fin de mes cómo garantizamos excelencia académica cuando tengo un estudiante que quizás no va a poder hacer una salida a campo por falta de financiamiento para hacer esa salida o para hacer un proyecto de extensión o de investigación entonces tenemos problemas educativos graves en la Argentina sí tenemos problemas educativos profundos sobre todo en el nivel primario y nivel medio yo no creo que en el camino que estamos transitando como país estemos camino a resolverlo creo muy por el contrario que estamos retrocediendo y que esa crisis se va a profundizar en la UNSA no lo escuché pero sí que la CIGEM por ejemplo va a empezar ahora con la UBA y te hablan de los fondos che no sé queremos ver en qué gastaron no bueno por acá están los rendimientos dicen desde la universidad no no todo bien ustedes presentan su papel pero nosotros queremos auditar a ver si es que se están gastando puede ser que también se gasten cosas que no sean necesarias o no mira si yo pudiese hacer una afirmación como esa tendría que conocer en qué gasta todas las universidades del país y la verdad que no no lo sé del otro lado te lo tienen sí por supuesto tienen la caja negra y la aprovechan yo creo que la Argentina se merece profundizar la transparencia en todos los ámbitos del Estado venimos de épocas muy complejas en el sentido de las permanentes denuncias por corrupción bueno yo creo que la transparencia tiene que ser bienvenida a mí lo que me parece que sí tenemos que desmentir en este proceso es bueno tampoco que se hace lo que se quiere en la universidad no es que hay un que bajo la autonomía universitaria hay un despilfarro bueno las universidades rinden mensualmente sus gastos tienen un control en consejo directivo y superior tienen un control por auditoría internas cuyas auditorías internas normalmente son auditores que nombra la CIGEN y además tienen el control externo de la AGN que si la AGN no estuvo haciendo suficiente también es responsabilidad del gobierno nacional de las universidades que no son los que nombran los auditores dicho todo esto ¿hace falta profundizar la transparencia? sí por supuesto bueno las puertas están abiertas que se transparente yo no he escuchado a ningún funcionario ni a ningún rector de una universidad decir yo no quiero que me auditen no lo he escuchado y pareciera por cómo se instala el tema del gobierno que eso sí sucede y la verdad es que no ahora profundicemos las auditorias ahora que vamos a profundizar las auditorias los recursos van a aparecer sobre todo pregunto en materia salarial porque los salarial son planillas de recibos de sueldo que reciben todos los meses el ministerio saben exactamente a dónde va cada peso y ahí una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 50% ¿va a haber una paritaria mejor para los docentes y los no docentes ahora? claro es lo que ustedes están esperando y acá en Salta ¿con qué te encontraste? ¿qué te dicen las autoridades con los que te pudiste reunir hoy? ¿es la realidad igual a la del resto del país o alguna particularidad te llevas? no, la verdad la verdad que la situación es bastante similar me preguntaban también de acá ¿es lo que está pasando en todos lados? sí, la realidad es que hay mucha angustia mucha incertidumbre en todas las universidades vi sí una universidad muy activa hoy lo quiero decir en el marco de un escenario de paro estuve reunida también con el gremio que me comentó que están haciendo un paro activo con dictados de clases públicas con panfleteadas con muchos estudiantes también participando de distintas actividades de visibilización lo cual me llamó gratamente la atención me contaron también que están haciendo clases públicas en el centro y bueno y los decanos y las decanas también muy preocupadas porque están haciendo un esfuerzo inmenso todos los meses para garantizar sus funciones y muy preocupados con lo que va a pasar el año próximo con el presupuesto 2025 así que todos expectantes ante eso me parece que es muy importante en términos del valor simbólico que tiene la Universidad Nacional de Salta para esta provincia que los diputados y diputadas de la nación que vienen de esta provincia puedan ir a la universidad puedan escuchar de primera mano lo que está pasando y puedan defenderla en su rol en el Congreso de la Nación no sé cuántas universidades públicas tiene Córdoba nosotros tenemos tres tres bueno, acá tenemos una y la sede de la UTN o sea, tenés cuatro exactamente tenés la Universidad Nacional de Córdoba Río Cuarto Villa María y la sede en San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional que recordemos que la Tecnológica Nacional tiene 33 sedes a lo largo de todo el país acá en Salta está la UNSA que tiene sede en las redes en el interior tenés el Tartagal tenés en otros lugares pero es la UNSA si vos me decís el año que viene no llegan los fondos no funciona sería algo tremendo bueno, hoy me comentaban por ejemplo la decana de Humanidades me comentaba de un proyecto que han trabajado en el financiamiento a partir de unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo del BID para realizar unas residencias universitarias en la sede que son fondos que se aprobaron en el proyecto que están los fondos y que no los están enviando y que hoy estamos dejando estudiantes sin residencias estudiantiles por esas decisiones políticas que no se entienden ¿y por qué no lo mandan o por qué no se puede aplicar? porque no están enviando los fondos no se explica el por qué no se explica el por qué está todo truncado exactamente hay un montón de actividades de ese estilo que hoy no se pueden realizar por falta de financiamiento proyectos obras hay más de 100 obras universitarias en todo el país frenadas muchas de las cuales estaban avanzadas en su ejecución porque se dejaron de enviar los fondos para obras la facultad de ingeniería por ejemplo la facultad de ingeniería acá y después retomar esa obra es mucho más caro que haberla terminado ahí no hay bajo ningún punto de vista un criterio de eficiencia en el uso de los recursos no hay plata para la obra pública fue el primer mensaje e incluyeron esto también incluyeron las universidades es una lástima porque estamos hablando insisto de aulas de laboratorios de residencias estudiantiles de gimnasios deportivos cómo podemos pensar que vamos a estar mejor como país si no tenemos esos espacios para desarrollarnos y mirando para adelante vos me marcás un hito va a ser lo del presupuesto a partir de ahí se define qué pasa digamos hasta antes de eso no hay mucho más sin lugar a dudas y esperemos que el Congreso de la Nación esta vez pueda estar a la altura de las circunstancias y pueda garantizar algunas certezas porque no quiero dejar de mencionarlo hay mucha lo dije varias veces en la nota hay mucha angustia hay mucha incertidumbre y nuestra vocación genuina es poder estar en las aulas digo los estudiantes quieren estar cursando los docentes quieren estar dando clases los no docentes quieren estar trabajando lo que estamos pidiendo es hacerlo en condiciones de dignidad con previsibilidad y con salarios que no estén como hoy el 60% de ellos por debajo de la línea de la pobreza ojalá que lo podamos lograr con el presupuesto que viene y ojalá que podamos transitar con normalidad nuestros trayectos académicos que es nuestro mayor deseo y se planifica alguna movilización para esa fecha puntual o algo por el estilo estamos trabajando en un proceso de una marcha federal para cercanías a la fecha de votación se viene la tercera entonces con característica federal como fue la marcha de los de octubre no no como fue la marcha de los 90 con epicentro en distintos puntos del país ah mira si en ese término federal que sale de cada ciudad sale de cada provincia y nos vamos encontrando en distintos puntos del país hasta llegar al congreso y todos juntas a él mira vos bueno no sé si lo podía adelantar pero estamos trabajando en eso ya tirate el título está bueno porque claro esto recuerda lo que pasó en parte de nuestra historia y eso lo decía en la presentación sos parte de la historia digamos de esto va a quedar marcado porque lo que se está viviendo ahora definen procesos históricos ha pasado en otras épocas en nuestro país no sabemos cómo va a terminar pero están ustedes siendo parte del protagonista si sin lugar a dudas como siempre creo que el movimiento estudiantil argentino ha sido protagonista de todas las luchas este e insisto te agradezco que lo que mencionabas en términos personales creo que es un proceso colectivo de lucha donde de nuevo los estudiantes vamos a quedar en los libros de historia defendiendo nuestro sistema universitario como lo hemos hecho a pesar de que muchos también lo nieguen en cada gobierno que ha atacado la universidad pública independientemente de cuál era el partido político que gobernaba ahí se plantó la universidad cuando se la intentó atacar lo escuchaba expert esta mañana el diputado en una radio de Buenos Aires que decía deberían estar estudiando ¿qué hacen con clases públicas perdiendo el tiempo ahí o inventando haciendo cosas que vayan a estudiar y que dejen de hacer política en la universidad que no es para ir a hacer política que se dediquen a estudiar insisten con el discurso y me parece que eso no sé si va a cambiar en definitiva y yo creo que el gobierno hoy se ha encontrado se ha encerrado en su propia lógica entonces es muy costoso hoy para el gobierno dar marcha atrás y decir bueno me equivoqué pero bueno lamentablemente yo no creo que sea positivo para la Argentina que sea esa posición tan soberbia creo que no es positiva para la Argentina y creo que en el fondo saben sobre todo cuando miran las encuestas y ven cuántos votantes de mi ley están muy enojados por el conflicto universitario y apoyan a la universidad pública creo que ahí se dan cuenta de la derrota que están viviendo en esta batalla que se mete con algo central que es el orgullo de los argentinos de su universidad y cortito mientras se viene la tormenta se viene la lluvia consultarte algo que acá nos toca mucho por el tema de la frontera en Salta con Bolivia pasó con la salud y ahora lo plantearon también con el tema educacional de cobrarle o no a los extranjeros que no son residentes ¿qué postura tenés? bueno que es un debate profundo y que bienvenido sea el debate en primer lugar porque no estoy de acuerdo con las posiciones dogmáticas yo creo en primer lugar que hay que dividir la cuestión de la salud que es una cosa que probablemente sea de un día con la cuestión de la educación y acá me parece importante traer algunas estadísticas probablemente en Salta sea distinto pero en el sistema universitario a nivel general solamente el 3,9% son extranjeros pues también se utilizaron algunas estadísticas adredes de algunas universidades o carreras en particular solamente el 3,9% cuando toman ese 3,9% toman en cuenta el país donde ha nacido esa persona es decir que ahí tenemos todo tipo de extranjeros inclusive aquellos que nacieron en Uruguay y cuando se mudaron a la Argentina hace 20 años y están estudiando una carrera universitaria y están contabilizados como extranjeros el proyecto de no residentes ni siquiera afectaría ese 3,9% porque hoy para inscribirte en la mayoría de las universidades públicas especialmente en las que mayor nivel de ingreso de este tipo como la UBA tienen uno necesita un DNI argentino es decir que esa ley no regiría para ellos estamos hablando de un porcentaje absolutamente ínfimo ínfimo sobre el sistema universitario que yo creo que no solamente no tiene impacto en lo económico sino que además sería un perjuicio en términos de que hoy todos los rankings internacionales que sacan a nuestras universidades entre las mejores del mundo valoran positivamente la aparición de estudiantes extranjeros en las facultades donde además el proceso de educación superior está yendo hacia una internacional quizás es muy técnico lo que estoy diciendo más que a un encerramiento de esa carrera universitaria como decís hacer un intercambio y que un argentino vaya a otro país y que venga de otro país para acá exactamente eso está sucediendo hoy yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar el debate y la mirada sería mucho más interesante promover que muchas veces sucede yo te comentaba recién ha sido mi caso por ejemplo nos vamos becados a estudiar al exterior bueno que un estudiante argentino también pueda cursar sin tener que abonar un arancel como hacen los extranjeros en la Argentina eso es lo que dicen la reciprocidad porque si no vos te vas a querer estudiar en Bolivia y te quieren cobrar a mí me parece que es mucho más interesante ese debate que sería mucho más fructífero para la Argentina porque también traeríamos profesionales que se forman en distintas partes del mundo que lo que hoy quizás un arancel que hasta inclusive hay debates de si eso sería inconstitucional o no implicaría para un porcentaje ínfimo que son los extranjeros no residentes de la Argentina que además digo el primer año van a ser extranjeros no residentes luego cuando transmiten su DNI porque una carrera dura 5 años van a ser residentes y no van a pagar más arancel no hay elemento ni sustento ni económico ni académico que justifique una decisión como esa cuando uno lo discute con los datos muy por el contrario los análisis te dicen que hoy dejan mucho más esos extranjeros en materia económica a partir de los impuestos que pagan viviendo en la Argentina que si tuviesen que pagar un arancel discutámoslo primero sin el elemento xenófobo que muchas veces algunos introducen en el debate y segundo discutámoslo con los datos sobre la mesa la realidad nos dice que no hay necesidad de avanzar en ese sentido si insisto sería mucho más interesante avanzar en la reciprocidad gracias por la visita muchas gracias a vos por la invitación un gusto Piera Fernández es la presidenta de la FUA de la Federación Universitaria Argentina charlando con nosotros en Agenda Abierta vamos a hacer una pausa en un ratito venimos con más ya seguimos charlando ya volvemos Salta se consolida como hub del norte argentino fortalecemos y mejoramos nuestra conectividad aérea 115 frecuencias semanales 6 destinos nacionales 3 destinos internacionales vuelos directos a Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza Iguazú y Neuquén Lima Perú San Pablo Brasil a partir de febrero de 2025 comenzará a operar el vuelo directo hacia Asunción te estamos esperando Salta tan linda que enamora gobierno de Salta el fortín FG Carnes cortes de primera calidad al mejor precio solo novillito de Speedlot buena genética Adolfo Güemes 890 El Influencer Las noticias que tenés que saber para estar informado Recursos energéticos Minería salteña Litio Potencia Desarrollo Trabajo Rutas Progreso Energías Renovables Salta Renza Gobierno de Salta Continuamos con la campaña de Descacharrado Este verano Chau Dengue Descarta Todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua latas botellas neumáticos juguetes entre otros Nuestro personal está recolectando todos estos elementos para eliminar los criaderos de mosquitos Para conocer horarios y lugares seguinos en arroba municipalidad Salta recordá 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 que nuestro personal está identificado y no ingresará a tu domicilio empezá hoy mismo decile chau Dengue juntos lo podemos lograr Municipalidad de Salta Desde el Consejo Deliberante de Salta acompañamos a nuestros jubilados pensionados y a personas en situación de vulnerabilidad a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales También contamos con oficinas de asesoramiento y contención ante casos de violencia por razones de género y o discriminación para víctimas de siniestros viales y un centro comunitario de mediación servicios que se brindan de manera gratuita Estamos al servicio de nuestros vecinos Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta un consejo más cerca tuyo Junto al gobierno de la provincia de Salta habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños en aguas del norte Estamos comprometidos en seguir transformando comunidades En septiembre Saeta suma 94 coches 0 kilómetro a sus 8 corredores Nuevas unidades que recorrerán los 11 municipios del área metropolitana Coches impecables con accesibilidad para personas con discapacidad aire acondicionado y caja automática Un gran esfuerzo empresarial al servicio de nuestros usuarios Saeta 19 años al servicio de la gente Gobierno de Salta Segundo bloque de Agenda Abierta lo habíamos charlado en la apertura planteábamos dos temas centrales recién hablamos de universidad por todo lo que eso implica y estaba bueno hablarlo con una de las referentes más importantes del país en la vida universitaria y ahora hablamos de minería con uno de los referentes más importantes de la provincia de Salta respecto de este tema y es el presidente de Remsa de Recursos Energéticos Mineros de Salta Beto Castillo Alberto ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, gracias por venir por favor Fue Sáenz el otro día el Reino Unido anduvo ahí en una gira buscando inversiones contame un poco en qué se traduce eso y si es que y se traduce en lo que fue la minería desde el principio de que asumió la jefatura de este gobierno en la provincia en el 2019 en el cual el gobernador dijo che, acá tenemos los recursos más importantes que tiene la región y encima estos recursos los necesita el mundo para la transición bueno, hay que ir a presentarse contar cuáles son las potencialidades de esta provincia cuál es la decisión que tengo como gobernador y bueno y eso fue lo que transmitió tanto en Canadá tanto cuando fue a Alemania tanto cuando fue a Londres frente a los grupos de inversión asegurando que Salta tiene seguridad jurídica que tiene reglas claras que tiene un plan de infraestructura y tiene digamos lo más importante proveedores que estén a la altura de lo que requiere el sector minero bueno, vos vas lo contás te escuchan y de ahí qué y ahí viene entonces después viene cuando la provincia saca las ofertas las licitaciones estos grupos ya están anoticiados que el gobierno de la provincia de Salta por supuesto que hay un trabajo muy importante de comunicación con las embajadas con las agencias comerciales de cada uno de los países que tiene en el país de notificarle que Salta está licitando áreas muy importantes y bueno y estos son los resultados tenemos una de las provincias con el mayor desarrollo minero con un potencial importantísimo en la región con la posibilidad de en los próximos 3, 5 años exportar más de 10 mil millones de dólares de minerales con la creación de 30 mil puestos de trabajo tenemos uno de los proyectos de cobre entre los 10 proyectos de cobre más importantes del mundo que de Tacataca se comienza vamos a producir el año que viene con 4 proyectos ya empezó Eramines sigue Poco Ganfe y Río Tinto que no solamente era al principio una pequeña inversión ahora le comunicaron al gobernador que van a invertir 2 mil millones de dólares no 100 como era 2 mil millones en salario del rincón que se le suma a la compra del proyecto de que se llama Arcadium que es Ex-Liven en Catamarca que la mitad del proceso se hace en Güemes porque ahí se hace la explotación minera pero el carbonato de litio termina de refinarse en Güemes ¿me entiendes? digamos con una contratación de empleados estamos hablando de lo que es el parque industrial de Güemes con las refinerías de las empresas mineras ahí ya a punto de inaugurar realmente es un desarrollo muy importante políticamente la ha visto la ha visto políticamente porque realmente vos tenés que elegir cuando estás en un gobierno cuáles son los caminos a seguir y en el 2000 en el 2020 el litio no valía nada devolvían las áreas para que tengan una idea esto explotó en el 2021 entonces antes que tuviese precio ya la provincia se organizó con un esquema de ir a a cooptar mercados que no tenía la gente necesita que tenga funcionarios que estén generando negocios y puestos de trabajo importantes para la provincia escuché por ahí también que India estaba interesada India estuvimos con el embajador de India reunido ¿y qué quieren los indios? y también quieren litio mira yo acabo de llegar de una invitación de la Cepal de Alemania nos hicieron recorrer cinco ciudades en donde ya aplican el litio Mercedes-Benz para la planta de camiones eléctricos empresas que construyen baterías para paneles solares todos los procesos la minería el litio no importa el precio lo que por ahí la gente va a decir no pero bajo el litio es un cambio de modelo de negocio el litio se va a necesitar se viene todo lo que es energía renovable la transición energética en los próximos 10, 15, 20, 30 años a nivel mundial y nosotros tenemos esos recursos en estos días también hubo una reunión por el tema del RIGI lo contaba que algunos especialistas armaron como una mesa de debate para analizar cómo iba a impactar el RIGI en Salta ¿qué sacan de conclusión? y bueno cuando encontremos algunos proyectos como el TACATACA que es muy seguro o por ejemplo algunos que ya están en construcción pero la segunda etapa la pueden hacer mediante el RIGI la verdad que va a ser también es una herramienta muy importante mira lo que te voy a contar algunos escucho por ahí algunos medios que encima que no conocen la minería porque no hablan desde el desconocimiento hablan que el RIGI le venimos a regalar los recursos hay países que le financian el proyecto no solamente que le dan beneficios financieros tributarios fiscales laborales sino que dicen ¿cuánto necesitan ustedes? tanto se lo damos cuando empiezan a producir no empiezan a devolver porque el Estado nunca va a poder desarrollar un proyecto minero un desarrollo minero como lo va a desarrollar un privado Beto la semana pasada estuvo acá también Emiliano Estrada crítico del gobierno del diputado nacional y decía che por ejemplo en la minería falta que venga un gobernador y que reglamente el tema de la vivienda para que no te corrompan por ejemplo vienen los coreanos y dicen no quiero salir a alquilar cualquier casa entonces los precios están altísimos y todo lo demás tendrían que venir a hablar con la empresa coreana y decirle desarrollen ustedes un barrio propónganlo y libérenme el mercado inmobiliario para que los saldeños paguen menos ¿se puede hacer eso? nosotros vivimos en una sociedad en la cual toda la economía trabaja digamos en conjunto digamos la balanza de oferta y demanda digamos no la puede manejar una sola actividad vos podés proponer como política o como está haciendo Remsa que invierte en infraestructura minera antes de poner un pie o que compense las emisiones de carbono con programas de compensación ambiental de emisiones de carbono también le puedo decir que pero vos estás hablando con privados digamos y cuando una provincia quiere que tenga inversiones importantes porque esta gente viene a poner mucho plata vos le tenés que dar cosas básicas infraestructura rutas caminos energía gente capacitada que también es un gran desafío del gobierno porque en este momento tenemos 30.000 salteños trabajando de forma directa indirecta no solamente en la actividad directamente minera sino en la actividad proveedora y de servicios que también hay que formar y capacitarla y se vienen las nuevas tecnologías así que el desafío es mucho muy superior y la verdad que es un gran desafío para el próximo año de la provincia y el tema de la vivienda es algo que lo tiene que regular el mercado para eso tenemos desarrolladores privados que ven che está por venir esto vamos a desarrollar viviendas para diferentes segmentos ¿me entendés? pero tenemos que dejar ya de una vez por todas son posiciones ideológicas que el Estado esté detrás de todo el Estado no tiene que dar soluciones de todo tiene que marcar las reglas de juego y generar las condiciones de desarrollo pero no digamos estar detrás de cada punto que tenga un problema porque una actividad económica se levanta de un día para el otro como es la minería tiene que solucionar problemas de vivienda no, no, no eso por eso está el mercado y al mercado vos le tenés que dar reglas claras cuando pasa esto le tienen que decir al mercado desarrollador señores ¿qué necesitan para que ustedes lo desarrollen? claro eso para el privado pero el real es que también se genera la desbalanza con el pero ya creo que se soluciona un poco ya cada uno se ha normalizado en su sector y la verdad que tenemos mucho para crecer por ahí vas a escuchar que la coyuntura que la situación del país que la minería siempre hay en todos los procesos incluso económicos financieros de los proyectos porque esto salta de un gran proyecto minero digamos que tiene muchísimos actores hay momentos que van más ralentizados que otros otros va a haber un gran impulso o vas a ver que hay medidas o acciones que realmente son pero es un crecimiento en forma sostenida y más allá de la coyuntura ¿cuál es el año clave para salta mineral? ¿2025? ¿2026? ¿2025 va a ser muy importante porque entran en proyectos ya van a estar en funcionamiento cuatro proyectos de litio y muy posible la construcción de uno de los proyectos de cobre más grande del mundo taca taca que le está faltando ¿qué? y creo que están terminando el impacto ambiental y algunos dos o tres acuerdos a nivel nacional por el tema y arranca ¿ese dónde está? eso está en sector pasando Salar y Saro sector de Socompa para el que conoce no lo conozco pero queda en la zona de la puna digamos casi límite con Chile ok ahí están entonces ¿2025? ¿eso va a despegar? 2025 segundo semestre el 2025 ellos ya anunciaron como fecha de inicio pero si ustedes van ahora hay campamento hay topógrafo hay gente trabajando en la previa ¿entendés? al inicio de la construcción de la planta bueno te quiero traer para la política un rato porque además de dedicarte al tema minero también sos dirigente y el año que viene va a ser un año electoral el 2025 de hecho el gobernador estuvo en estas últimas horas reunido con el presidente viendo qué pasa con el presupuesto y todo lo demás vos sos referente del PRO acá en Salta exactamente definime cómo está el cuadro de situación hoy bueno mirá si vos me preguntabas un análisis a mí ahora y es lo que te sentás con cualquier persona en un café te diría que en este momento el nuevo referente de Millén en Salta es el gobernador Gustavo Sáenz ¿cómo? el nuevo referente claro porque lo consulta bastante seguido entonces el gobernador ha sabido lograr creo que ya un nivel de confianza importante con el presidente con la comida de la noche pero con el equipo económico vemos constantemente que se está reuniendo con Caputo cada dos por tres con Franco con la hermana del presidente que es la ministra de gobierno con la ministra Petovelo se reúne con todos y es uno de los gobernadores que tiene mucha más llegada al gobierno yo creo que la política el escenario político para el año 2025 va a ser totalmente diferente digamos a lo que se venía dando estoy hablando a nivel provincial con otros gobiernos en otras elecciones y en otras digamos etapas políticas ¿por qué va a ser diferente? porque la coyuntura es diferente la situación económica es diferente y las medidas que ha tomado el gobierno nacional son disruptivas es una persona que ha tomado y ha tomado el control digamos de la situación política y económica a la fuerza si querés a la fuerza mira lo que pasó con AFIP hoy les dijo un día para el otro señores no se preocupen más desapareció la AFIP mira el mensaje por lo que es para una política y especialmente para los sectores que capaz que siga lo mismo que se transforme en otro organismo muy similar pero es un organismo que te que te tiene sujetado con una presión alrededor del 70% de cualquier actividad económica que realmente no los deja respirar a los productores especialmente a la PYME y vos me decís el presidente lo consulta al gobernador ahora yo creo que tienen un ida y vuelta un ida y vuelta muy importante y más que mucho otros gobernadores lo que reclaman desde la posición es che y que consigue el gobernador con todo esto porque va vota la ley y todo pero che no viene nada para saltar las obras no pasa nada yo creo que que eso se está en este momento gestionando en todos los niveles las obras van a llegar porque Nación no puede dejar sin obra si vos sos un liberal de pura cepa el desarrollo y generar las condiciones de desarrollo es digamos es la piedra la columna fundamental ahora que es lo que estamos viendo que a donde el presidente cada organismo que toca digamos tiene que hacer reformas estructurales porque está totalmente viciado ese organismo pero te estaba diciendo creo que los representantes de Salta van a tener que yo creo que o hacer un cambio creo que no van a poder que la ciudadanía los ciudadanos de esta provincia van a votar nuevos candidatos especialmente los representantes de Salta ante el Senado y la Cámara Diputada Nacional que la mayoría va a renovar no van a renovar ninguno pero esperá Romero se va a presentar de nuevo no van a renovar ninguno la gente no los va a votar y no quiero hablar los que esos que hablan en ese café Urtubey Romero Leal y Olmedo no lo van a votar van a aparecer nuevos espacios con nuevos candidatos y la gente los va a acompañar pero esto no hace falta ser un especialista en derecho vos en derecho en política juntate con la gente y te dicen no lo vamos a votar porque para vos ya terminó ese proceso son parte de una etapa son parte de una etapa y sin embargo le tenés a Cristina que ya fue parte de una etapa y le está queriendo volver pero Cristina está terminado el justicialismo en la provincia de Salta está terminado no va a tener ningún tipo de posibilidades para el año que viene a lo sumo será tercero cómodo mirá lo que te estoy diciendo el justicialismo en Salta el justicialismo en Salta ya vale justicialismo con partido de la victoria con el frente amplio con todos los partidos que integran ese espacio el kirchnerismo que agrupa 10, 15 despachos políticos no tienen ninguna pero a ver ninguna posibilidad en el 2025 y el pro que onda porque hoy Mauricio Macri está como cerca de mi ley pero después se distancian algunas cositas le tiran la piedra pero después Baiano y Obrasa es como que está en el tiro y afloje y el pro lo que yo te comenté el otro día con Charlamo está negociando el pro necesita negociar de una posición de fortaleza creo que ha hecho unos cambios una movida importante ha acompañado medidas que necesita que necesita el gobierno nacional que era especialmente para acompañar y dejar consolidados los vetos digamos tanto de jubilación como de universidades pero ahora creo que el pro tiene que tomar un volumen en sí mismo como una opción digamos seria de ser gobierno para el 2027 independiente de la libertad de avanza porque si no que es lo que va a pasar próximo año mi ley logra la mayoría con su propio partido de los diputados y senadores en ambas cámaras ya va a prescindir de los 20 diputados del pro y ya pasa a ser digamos un partido más o una tercera minoría el famoso furgón de cola exactamente entonces se busca no hacer eso creo que va a haber un acuerdo o sea no romper violentamente sino un buen acuerdo que bueno lo van manejando en forma periódica y acá en Salta hoy está intervenido está intervenido hace tres años que está intervenido la verdad que nadie le importa pero creo que que van también a hacer mucho ruido las próximas especialmente por los candidatos por los referentes y los que se invocan algún tipo de representación hablando por el partido si es de convocatoria yo creo que va a estar complicado porque ¿quién tenés hoy en el pro? Gaufín Gaufín diputado provincial que por lo que dice puede llegar o no está viendo qué es lo que pasa él me decía ojo hay que ver porque capaz que la libertad avanza a nivel local no se presenta en las elecciones provinciales está bien a nivel nacional sí pero a nivel local no quieran como son anticipadas no quieran arriesgar y a lo mejor tener un mal resultado que después pueda perjudicar en las nacionales entonces a nivel local juegue el pro solo el pro puro está bien se tendrá que convocar el pro a todos los sectores del pro estás incluido ahí todos los sectores del pro yo y muchísimas personas más y decidir cómo se va a tejer ese proyecto para el 2025 o para los próximos cuatro años tanto en ambas cámaras como en los consejos deliberantes incluso muchas municipalidades dentro de la provincia pero lo más importante es que si esto no se hace ya hay una decisión de judicializarlo ¿cómo es eso? el pro no puede seguir intervenido y que el interventor ponga dedos porque el interventor suma el poder político no solamente de interventor que la única función ahí lo vi opinando en algunos diarios que yo tengo que tomar la decisión el interventor lo único que hace es regularizar y llamar a elecciones no habla por el partido no es el presidente del partido porque no ha sido elegido digamos por los afiliados del espacio político si no hace eso y ya estamos con los abogados trabajando en el tema porque ya te queda poco tiempo ya te queda poco tiempo se tiene que llamar a presentar judicialmente para que lo implace no acá en Servini cubrida porque la intervención viene de Buenos Aires para que llame en forma inmediata de elecciones ya son tres elecciones que viene intervenido poniendo a dedo digamos los candidatos y bueno digamos no estamos hablando de un sistema democrático por más que él haya sido tenuevito pero bueno ya tiene que lograr la regularización del partido como corresponde claro y no hay fecha de elecciones todavía no han llamado ni han convocado y bueno tenemos por lo menos tenemos hasta diciembre digamos los plazos que es lo que van a hacer en el partido justicial y van a hacer todo febrero, marzo ya comienzan los plazos electorales de presentación de frente lista y todo corresponde claro enero es un mes muerto con lo cual que esperas hasta noviembre y si no presentas judicial si en noviembre no hay víspera de fecha de elecciones internas y habrá que judicializar el tema Martín Grande puede volver o no no sé si lo están hablando está dentro del grupo tenés idea no tengo idea no tengo contacto no Martín de los Ríos hoy en el ejecutivo no dejaría ¿qué otro dirigente de Euron te apareces ahí? ¿quién más? hay muchos dirigentes que la verdad que nombrarlo no sé porque no sé si a ellos les interesa Suriani ponele Suriani fue legislador está trabajando acompañando nunca se ha retirado de la política pero no quiero dar un nombre para decir che me nombraste la verdad que hay mucha hay bastantes dirigentes que constantemente me consultan pero también están viendo qué es lo que se hace porque en este sistema no quieren jugar no les interesa no les interesa participar el PRO a nivel provincia acompaña al gobernador el PRO en la municipalidad el PRO a nivel provincia parte acompaña al gobernador otro se mantiene al margen digamos un sector al margen bueno Gaufin es crítico digamos y con la Muni con la ciudad de Salta por ejemplo mira yo creo que Emiliano tiene una forma de construir muy similar al gobernador ellos viste que están desposeídos ideológicamente ellos están trabajando fuertemente para una construcción de ciudad necesitan consensos creo que el PRO al margen de lo político de lo interno tiene buenos cuadros para aportar mucho en cuanto a propuestas pero ya el legislador que su función principal es la de crear leyes o crear ordenanzas en el ámbito municipal y hacer los controles correspondientes ya van funcionan mucho más por ahí porque muchas encuestas ya están diciendo que el legislador tiene que ayudar al crecimiento económico de la provincia y como se ayuda siendo un nexo entre el sector privado un facilitador en el sector privado y atrayendo inversiones uno tenemos diputados nacionales y tenemos senadores nacionales que no tienen idea por donde pasa la minería de la provincia no tienen ni idea hermano nunca han preguntado che que se va a licitar quienes son los que juegan no saben entonces es muy difícil que ellos vayan e inviten a grupos de inversión para que inviertan en la provincia ellos al margen de ser un partido político representan a los salteños y los salteños necesitamos que también y el gobierno de la provincia que todos apostemos a un desarrollo de una provincia porque acá está en juego los intereses de la gente gracias por la visita por favor un gustazo Alberto el Beto Castillo charlando con nosotros el presidente del directorio de la Remsa dirigente del Pro en Salta nos vamos que tengan un buen descanso la próxima semana ya terminando octubre aquí nos volvemos a encontrar hasta la próxima el Beto Castillo Gracias.